Nunca Nunca te olvides de mí Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te extraño Te fuiste, pero en mi mente estarás No hay forma para olvidarte, no lo he conseguido Hoy te marchas de mi vida, y no hay salida para este dolor Pues dejaste un laberinto, que he encerrado a mi corazón Laberinto sin salida, un laberinto de amor Nunca Nunca te olvides de mí Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te extraño Te fuiste, pero en mi mente estarás No hay forma para olvidarte, no lo he conseguido Hoy te marchas de mi vida, y no hay salida para este dolor Pues dejaste un laberinto, que he encerrado a mi corazón Laberinto sin salida, un laberinto de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!